aquí tenemos los 10 mejores jugadores que acompañarán a juan soto en la agencia libre del 2025 cada vez está más cerca el momento en que el astro dominicano esté disponible en el mercado y varios conjuntos vayan tras su firma pero no será el único jugador destacado buscando contrato en el invierno aquí tenemos una pequeña lista de los mejores jugadores habrá muchas miradas puestas en el astro dominicano juan soto y sus negociaciones en la agencia libre durante el resto de la temporada de mlb en el que irá atrás un contrato de más de 500 millones de dólares para el outfielder será clave lo que pueda hacer con los yankees de nueva york en los playoff aunque ya dio un paso importante con los 41 honrones y 109 remolcadas de la campaña regular pero soto no será el único jugador bueno de las grandes ligas buscando contrato en el mercado de invierno y quienes pierdan la batalla por su firma podrán tener interesantes alternativas para brindar su conjunto tenemos a teoscar hernández la temporada histórica de shoyotani lo ha opacado pero teoscar hernández ha hecho un gran trabajo para los doyers de los ángeles esta campaña con una línea de 272 339 y 501 con un ops de 840 32 dobles 99 carreras impulsadas y un topo personal de 33 cuadrangulares el outfielder dominicano dos veces ganador del bate de plata acertó acertando un pacto corto pero ya quiere establecer con un contrato multianual y se lo ha ganado su valor en el mercado es de 71.2 millones de dólares por tres temporadas según es potras también tenemos a pitt alonso alonso es el gran protagonista de la última jornada de la serie del comodín por su cuadrangular que acabó una sequía personal y le dio un avance a los mecs de nueva york a la serie divisional todos hablan del oso polar y como ha aumentado su posibilidad de quedarse en queens y al menos aspirar a un contrato multimillonario el slover dio 34 cuadrangulares esta temporada y 88 remolcadas y ha vivido días muy emotivos porque podría estar jugando sus últimos partidos con la camiseta es potras tasa su valor en el mercado de 175 millones de dólares por seis años también tenemos a al spread man apenas se consumó la eliminación de los astros de houston de la serie de comodín la gerencia encabezada por dana brown se pronunció para anunciar que pronto le harían una oferta al esprema para retenerlo y evitar que se marche a la agencia libre en este invierno allí lo esperan varios equipos interesados en sus servicios como los yankees el antesalista de 30 años de edad volvió a ser una de las figuras destacadas de la de los ideales en una accidentada campaña y quieren que pase el resto de su carrera aquí batió para dos 60 con 26 bolas cerca y 75 fletadas y sportra establece su valor de mercado de cuatro años y 119.8 millones de dólares también tenemos a kinglin jansen el veterano cerrador ni siquiera viajó con los medias rojas de boston a la última serie de temporada regular afectado por una lesión y otros asuntos como informó el manager al escora se da por sentado que el derecho de 36 años de edad no regrese con los patis rojos en la agencia libre pero de seguro su agente recibirá varias llamadas de equipos interesados en 2024 jansen se instaló en cuarto lugar de rescate en todos los tiempos con 447 producto de 27 salvamentos de la campaña regular dejó efectividad de 3.29 con 62 ponches y 54.2 innings puede aspirar a un pacto de de dos años y 29.4 millones tenemos también a colvin burnes fue una sorpresa ver a kansas city superar a la serie de comodín a colvin burnes uno de los mejores lanzadores de esta temporada de la liga americana los soldados de bortimore aceptaron adquirirlo por un cambio antes del opening day pues lo vieron hacer 32 aperturas en la campaña regular con efectividad de 2.92 15 triunfos y 181 ponches en 194.1 entradas ahora el derecho será gente libre uno de los más cotizados por toda seguridad su valor en el mercado según sportra es de 180 millones por seis años willy adames se espera que el campo corto dominicano reciba muchas atenciones en el mercado de receso de la temporada por varias razones por la buena campaña que tuvo con los cerveceros de mi walkie porque será el mejor torpedero ofensivo disponible y porque ya había generado interés antes de la fecha límite de cambios adames tuvo un cierre amargo para esta campaña pero puede estar complacido de sus números aunque los playoff no fueron buenos con el madero si aportó a la defensa y obtuvo topes personales en safra regular 32 horrones 112 impulsadas es potra considera que puede ir por un pacto de más de 150 millones de dólares luis severino el dominicano derecho no ha estado tan dominante en las últimas tres salidas pero que ya terminó sano la temporada y ya eso es suficiente argumento para verlo ir por un buen contrato en la agencia libre el lanzador de 30 años de edad tuvo 31 salidas en la campaña regular con los mix de nueva york y dejó efectividad de 3.91 ya no apoyan dando bateadores como antes pero se ha convertido en un serpentinero inteligente de acuerdo con spotra tasa su valor en el mercado de 55 millones por cuatro temporadas anthony santander los orioles de bóltimo tienen muchas cosas que evaluar tras la dolorosa eliminación de la serie del comodín pero desde las oficinas ya dejaron claro dos de ellas el manager brandon ish se queda y van a invertir en la nómina eso puede significar que harán el intento de retener al outfit de venezolano anthony santander que será agente libre tras la mejor temporada de su carrera fue a su primer juego de estrellas estableció un tope personal de 44 horrones 102 carreras impulsadas y está en buena posición para conseguir un pacto de 90 millones de dólares más shysher la agencia libre puede ser difícil para el veterano lanzador derecho que ganó tres veces al shayong tiene 40 años de edad pero buena parte de la campaña de 2024 lastimado y dejó una efectividad de 3.95 y récord de 2 y 4 con cuatro ponches en apenas nueve salidas con los ranges de texas sin embargo maxi shysher ya dejó claro que quiere seguir lanzando para llegar a 18 temporadas en grandes ligas y el portal spottrash considera que pueden pagarle 15 millones por una temporada justin berlander ver a los astros de houston dejar a justin berlander fuera del roster del playoff no fue una sorpresa pero sí un indicio de que el declive llegó para el ganador de tres veces el shayong y la triple corona los astros no están seguros de retenerlo en la agencia libre y con 41 años de edad y viniendo de una campaña tan complicada con lesiones y números muy debajo de lo acostumbrado tuvo efectividad de 5.48 y 17 aperturas el mercado puede serle hostil pero como shysher no se ha planteado el retiro spottrash das a su valor en el mercado poco menos de 14 millones de dólares esta es una lista interesante de muchos jugadores que estarán disponibles en la agencia libre al igual que juan soto los equipos que no puedan adquirir los servicios del gran dominicano tendrán una gama de peloteros una buena gama de peloteros para elegir cuál crees que será el que obtendrá el mejor contrato de estos sacando a soto